Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas, ¿saben de quién? Ante el todopoderoso. Y ya lo han visto, patético, lamentable, rastrero. Algo impresentable el señor Sánchez. Esa reunión que fue una persecución en plan gorrilla de tres al cuarto pidiendo una moneda del señor Sánchez al señor Biden. Y encima son tan tontos, Redondo y compañía, que de esto querían presumir. De que Sánchez, amigos, querían presumir, de que Sánchez es un apestado. Un apestado no solo en España, por lo que está haciendo, por sus infamias, por sus felonías, sino a nivel internacional. No le quieren en ningún lado a Pedro Sánchez, amigos. No le quieren, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Y pronto saldrá del poder, como dijimos la semana pasada. Europa ya le ha marcado su caminito y también Estados Unidos y el globalismo, pues no quiere a un tipo de estas características gobernando en ningún país, por muy globalista que sea su pensamiento, en definitiva. ¿Qué es lo que le dijo Biden a su equipo de prensa? Atención, amigos, estas palabras son únicas y luego lo veremos en el programa. ¿Qué es lo que le dijo, según un digital norteamericano? Que este, Gili, terminó en pollas, no se me vuelva a acercar más. Atención, que la momia Biden se reveló y le sentó fatal esa persecución del gorrilla Sánchez. Hoy tenemos un auténtico programón, amigos, porque ya sabemos cuándo van a darse los indultos. Ya tenemos día y hora, lo diremos en el programa. Y hablaremos, su majestad el rey firmará los indultos, será cómplice de estos indultos, su majestad el rey tiene alguna prerrogativa, puede ejecutar las prerrogativas que le da la Constitución o simplemente es un jarrón chino. Eso lo vamos a ver hoy, porque lo que dijo la señora Ayuso tenía toda la razón. ¿Va a ser Felipe VI cómplice de los indultos a los golpistas o, sin embargo, se va a agarrar a lo que dice la Constitución y le va a dar un mandoble al señor Sánchez? Lo veremos. Y también veremos, amigos, lo que está sucediendo con la memoria histórica. Atención, que esta memoria histórica dirigida por la señora Calvo está haciendo estragos en las escuelas y están con una infamia a nivel internacional, diciendo que España es el segundo país, atención, el segundo país con más desaparecidos del mundo. Se olvida, señora Calvo, de la China comunista, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Así es la demagogia de estos filomarxistas. Y también veremos cómo el plan del señor Donald Trump, atención, para acabar con Pelosi. Ojo, que no tiene, es un plan que tiene bastante sentido. Y, por último, hablaremos del pucherazo masivo de los comunistas en nuestra querida Perú. Atención al pucherazo masivo que han dado los comunistas el Foro de San Pablo, los de Puebla, todos a una, los de Senderos Luminosos, para acabar con la democracia en nuestra querida Perú. Lo veremos hoy en un programa donde van a estar, como siempre, los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También estará hoy en el programa, como no, nuestro querido profesor Don Roberto Centeno, alias Centenator. También estará nuestro abogado, el señor Martínez Ndalmao, junto a nuestro gran abogado, como el señor José Luis Escobar. Y el gran historiador, Pío Moa, también estará en este programa especial. Y, como no, desde los Estados Unidos de América, estará Meibo Petit para hablarnos de ese pucherazo masivo en Perú. Y también del plan de Donald Trump para acabar con Pelosi. Vamos a recordarles donde todos ustedes nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la frecuencia 48, online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. Además de decirle que ya nos pueden ver en Full HD, todas las personas que nos vean por streaming. En redes sociales, en Twitter, arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito TV. En Telegram, barra Distrito Televisión. En YouTube, en Distrito Televisión o Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la red de YouTube. También nos pueden ver en Dailymotion, barra Distrito Televisión. Y en nuestro canal para los patriotas, en nuestro canal del Club Patriótico, www.patreon.com, barra Distrito TV, donde pueden ver contenidos exclusivos y además pueden gozar de determinadas ventajas todos aquellos que formen parte de este Club Patriótico. Recordarles a todos que nos pueden mandar todos los mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728673 o todos aquellos que quieran recibir información integral a la cadena pueden mandar el mensaje quiero información al teléfono 669-728673. Y cómo no, recordarle que nos pueden ver por medio de las aplicaciones. También se puede descargar la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. También la aplicación de Distrito TV para los televisores de Smart TV en LG y Samsung. Atención que también se puede descargar la aplicación de Distrito Televisión para los dispositivos Fyde TV Stick compatibles con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y cómo no, en las plataformas de Oran, Jaster y Orans, usted también se puede bajar la aplicación de Distrito TV y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden encontrar tanto en el Fyde Stick de Roku como en la plataforma de Roku. Y atención amigos que vamos a empezar porque esto pasa de castaño oscuro. Cada semana que estamos con ustedes siempre vemos a nuestro querido presidente de gobierno a hacer una más gorda que la anterior. Tenía que haber ido Pedro Sánchez a defender los intereses de España ante la amenaza de Marruecos en esa cumbre de la OTAN, de poner los puntos sobre las Is y que hubiera habido una declaración conjunta de la Alianza Atlántica contra ese ataque de Marruecos contra España. Y en vez de eso, Pedro Sánchez, amigos, se limitó a dar 110 millones de euros a Kamala Harris para ayudar a la frontera sur de los Estados Unidos, para ayudar a controlar el paso fronterizo. Atención, está Ceuta y Melilla al límite y este tiparraco, este abraza a farolas, coge amigos y le da 110 millones de euros a los Estados Unidos de América para hacer de gorrilla durante 29 segundos con el señor Joseph Biden, con la momia Biden. Atención hasta qué límite de podredumbre ha llegado el señor Sánchez. Estamos hablando de un tirano con todas las palabras y en el sentido que no le importa nada más que él. Una foto que ha costado 110 millones de euros, así de primeras. Y sobre todo, que nadie le respete, que los intereses de España en la OTAN no se respeten. ¿Qué hace España mandando sus mejores hombres a las fronteras del este, al Báltico? ¿Cuando tenemos un enemigo en el sur que se llama Marruecos y que nos está atacando día, a seguir día también? Y mientras, el gusano se arrastra, se arrastra y arrastra la dignidad de España, amigos. Porque como gusano que es, no le importa humillarnos a todos, solo le importa estar un par de años más en el gobierno. Y para estar un par de años más en el gobierno, necesita a los delincuentes de la izquierda republicana. Y sí, lo digo con mayúsculas, rufían a los delincuentes. A los delincuentes que dieron un golpe de Estado contra España y a los delincuentes que malversaron fondos para dar el golpe de Estado contra nuestra nación. Los necesita. Y para que esos tiparracos le ayuden durante dos años, necesita darse un autoindulto. Y digo sí, claramente, un autoindulto. Porque el señor Sánchez está dando estos indultos de forma ilegal, según el Tribunal Supremo, para permanecer él en el poder. Si no da estos indultos, él no sería presidente del gobierno. Por lo tanto, tienen razón los jefes de la oposición cuando dicen que el señor Sánchez tiene que terminar ante un tribunal. Si en España hay un mínimo de dignidad, este hombre no se puede ir de rositas como se fue en su momento zapatero. Este señor tendrá que responder al Tribunal Supremo y explicar por qué se salta la ley para poner en las calles a unos delincuentes. Ese es Sánchez, amigos. Porque para Sánchez, amigos, para Sánchez, la ley es castigo. El Estado de Derecho es venganza y nuestra Constitución es revancha. Eso es lo que ha dicho Sánchez. Y para colmo, se nos unen los obispos catalanes que están a favor de los indultos, claro, porque formaron parte del golpe. La iglesia catalana. Hay que recordar dónde estaban, ¿se acuerdan dónde estaban? Las urnas que las guardaron las iglesias catalanas. Y luego el señor de la COE, el Garamendi, amigos, como empresario que soy, como empresario, me da vergüenza que este tipo representa a los empresarios. Que se venda. Garamendi, eres un vendido. Te has vendido por un plato de lentejas y has dicho, a pesar de que no lo crees, que los indultos vendrán bien para, bueno, porque haya paz y para que haya normalidad en Cataluña. Es una vergüenza lo que estamos viviendo, cómo las instituciones del Estado se están rindiendo ante unos miserables traidores que quieren destruir nuestra nación. Y es que estamos hablando, amigos, que la señora Ayuso, que ha sido súper criticada. Yo la critico muchísimo. Pero es que tuvo un acierto muy grande. El pasado domingo, cuando dijo que si el rey iba a ser cómplice de estos indultos, y vamos a hablar ya en serio, vamos a hablar en serio, nuestra majestad del rey, ¿sirve para algo o no sirve para nada? Según la Constitución, amigos, su majestad del rey tiene una serie de prerrogativas. Se las voy a leer. Dice el artículo 62. Su majestad del rey tiene que sancionar y promulgar las leyes. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Proponer el candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del presidente. Expedir los decretos acordados en el Congreso de Ministros. Conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Y luego, dice otro punto, ser informado de los asuntos de Estados y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime por tú una petición del presidente de Gobierno. Otro punto, el punto H, dice el mando supremo de las Fuerzas Armadas y, atención a este punto, su majestad el rey, y lo dice literalmente la Constitución, lo pone aquí, amigos, lo pone aquí, no me lo estoy inventando, por lo tanto, esto es literal, dice que ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Esto es lo que dice la Constitución de las prerrogativas de su majestad el rey. Y queda muy claro, su majestad el rey, claro que no puede negarse a firmar una ley o sancionar una ley, pues por ejemplo, de una reforma laboral, claro que no. Eso se llama moderación. Pero su majestad el rey no puede sancionar los indultos que se están dando de forma ilegal, según el Tribunal Supremo, que ya se lo ha dicho al señor Sánchez, que son ilegales. Y además dice una cosa muy importante, no podrá autorizar indultos generales. Si su majestad el rey tiene funciones y está para ahí para algo, tendrá que actuar. Si su majestad el rey es un jarrón chino, pues que siga así como un jarrón chino, que tarde o temprano estos tipos lo romperán y acabarán con él. Señores, es que esto no se puede permitir, no podemos permitir esta felonía. Lo dice la Constitución. Ahora, si la Constitución la interpretamos como no da la gana cuando no da la gana, pues oye, pero es que todos los medios, todos los medios de comunicación, todos, 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 no, no, su majestad el rey no tiene que meterse en esto. Pues claro que tiene que meterse. O sea, su majestad el rey firmaría un decreto o una ley que dijera que España es una república, la república española, o su majestad el rey firmaría una ley que dijera que tenemos que cortar la cabeza al monarca, a que no lo firmaría. ¿Por qué? Porque va contra las leyes. Pues esto tampoco tiene que firmarlo, porque va contra las leyes, amigos. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque, lógicamente, estamos en un país de torcebotas, de ignorantes, pero donde los ignorantes y los torcebotas, amigos, hacen doctrina de su pensamiento en las escuelas y los colegios. Lo vemos en Cataluña, en las Vascongadas, en la Comunidad Valenciana, etc, etc. La verdad que después de tener a la señora Celaá y decir que todo el mundo puede pasar con un número de supuestos indeterminados de curso, pues lógicamente aquí ya los borregos están preparados para las generaciones que vienen. Pero hay que criticar a lo que dice la señora Calvo cuando dice que España es el país donde hay más desaparecidos del mundo después de Camboya. Se le olvida a esta sacamanteca, se le olvida a lo siguiente, amigos, se le olvida de que eso es mentira. Y de que esa afirmación la sacó el señor Garzón, el prevaricador Garzón, el abogado del mayor narcotraficante de la tierra, el señor Garzón, cuando quiso imputar en su momento a Franco y se inventó un indulto que dijo que España había 115.000 desaparecidos. Se lo inventó, directamente se lo inventó. ¿Y por qué se lo inventó? Porque quería saltarse la ley de amnistía de 1977. ¿Y por qué quería saltarse la ley de amnistía de 1977? Porque quería acusar al franquismo, hacer una causa general contra el franquismo y acusar a Franco de genocida. Y a partir de esa mentira de que se inventa un prevaricador, la extrema izquierda y los casposos anchistas, amigos, han repetido una mentira un millón de veces. Y un millón de veces. ¿Y qué hacen estos tipos? Pues contribuir a la leyenda negra. Porque la leyenda negra, amigos, la leyenda negra de España, ¿saben quién son? Los comunistas y los socialistas. Y recuerden que no les engañen los políticos casposos. Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Pues amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy. La verdad que esta semana los jefes de la oposición, tanto el señor Casado como Abascal, se han lazado al yugular del señor Sánchez y le han dado por todos los lados. Por todos los lados. Y bueno, por fin, por fin parece que empiezan a reaccionar ante esta situación tan grave. El señor Casado no se ha callado. Y le ha dicho claramente al señor Sánchez que sus días están contados. Y sobre todo le ha dado un repaso después del ridículo internacional que ha hecho Sánchez. Vamos a verlo. Escúchenlo. Nunca más indultos políticos. Hay que acabar con ellos ya. Sin injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y contando siempre con la petición del Tribunal que sentencia. No tiene ningún sentido que un político indulte a otro. Siento vergüenza y pido perdón. A mí esto también me cabrea. Señor Sánchez, todo esto no lo dice un facha impotente de los de Ábalos. Esto lo dijo usted en una de sus metamorfosis anteriores. Y mire, la palabra es lo más importante que tiene una persona. Mucho más si está en política. Y usted ha demostrado que no tiene palabra. Miente siempre, pero ya no engaña a nadie. En España ya le hemos calado. Y en el extranjero también. Se ha vendido a esos que decía que no lo dejaban dormir. Y no porque estuviera evitando el hachazo en la factura de la luz planchando de noche, como dice Calvo. No. Sino para alargar un poco más su estancia en la Moncloa, traicionando a sus promesas y a la justicia, a pesar de que sus socios ya han dicho que no le valen los autoindultos, sino que exigen amnistía e independencia y que lo volverán a hacer. Es tremendo. Si ya hasta acepta el referéndum que usted prometió en campaña tipificar como delito. No se puede caer más bajo. Y menos por una ambición ya patológica de poder personal. Bueno, pues efectivamente no se puede caer tan bajo cuando decía este tiparraco que iba a quitarle por ley que un presidente de gobierno no pudiera dar indultos a políticos. ¿Se acuerdan? Cuando decía esto al señor Sánchez, ante Risto Mejide. Pero a este tipo le da lo mismo. Habla el señor Pablo Casado, habla de que no tiene palabra. Pero sí, Sánchez, la palabra salen directamente del infierno, del espíritu demoníaco que le posee y que quiere destruir el país. Pero esto, amigos, tendría que tener consecuencias. En mi opinión sí. Y en mi opinión del presidente del Partido Verde, el señor Abascal, también. Fíjense cómo le dijo que tendría que pagar, que tendría que enfrentarse a los tribunales todas las felonías que está haciendo este señor. Vamos a verlo. Hasta cinco veces que usted no pactaría con Bildu, con los herederos del terrorismo. Hoy retozan con ellos, tienen un gobierno gracias a ellos, tienen los presupuestos gracias a ellos y se sacan sus portavoces, fotos con ellos. Y usted lo cree compatible con entrar en el agujero en el que ellos encerraron a Ortega Lara durante 532 días a hacerse usted una foto mientras llaman fascista a Ortega Lara y a su partido. Ustedes no tienen ni freno ni tienen escrúpulos, señor Sánchez. Porque ustedes han traicionado todos sus juramentos al orden constitucional. Ustedes han traicionado al rey. Ustedes han traicionado al Tribunal Supremo y a la Justicia. Ustedes han traicionado al conjunto de los españoles honrados que cumplen las leyes. Especialmente a los catalanes que padecieron el golpe del año 2017 con un indulto injustificado. Un indulto no pedido por los condenados, que no han pedido perdón y que solo han mostrado el propósito de volver a delinquir. Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad. Y también hemos de decírselo al precio del ridículo. Porque esos 30 segundos viéndole andar con el señor Biden y después escuchándole hablar de cumbre bilateral, pues imagino que esta pregunta a usted le debe parecer como la guerra de los 100 años, señor Sánchez. Un suplicio que va a tener que aguantar mientras se atrinchere en el poder a cualquier precio, comerciando con los derechos de los españoles y entregándoselos a los enemigos de España. Pues ahí tenemos, amigos, la verdad que Sánchez ha traicionado a todo el mundo, ha traicionado al Tribunal Supremo, ha traicionado a la ley, ha traicionado a los españoles. Y efectivamente es que tiene que pagar esto, amigos, esto habría que estudiarlo si es una prevaricación. Es verdad que el indulto viene de la ley, pero es que no se cumplen los requisitos. O sea, no se cumplen los requisitos para los indultos. Y luego encima van a dar, no es un indulto, van a hacer una amnistía, es un indulto colectivo. Es vergonzoso, es vergonzoso lo que está pasando en este país. Y luego lo iremos viendo a lo largo del programa, porque además ya sabemos, día y hora, nos lo va a dar en exclusiva nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. El día, atención, no se lo pierdan, que se van a dar los indultos. O sea, prepárense para saltar a las calles, para protestar, para escandalizar, porque ya tenemos día y hora para esta infamia según Fernando Martínez Dalmao. Vamos a cambiar de tema y atención, tenemos al setemesino que nos ha salido muy agresivo. Atención, que la juez abre dirigencias a Rejón por patear a un jubilado y preguntar al Congreso si está aforado. Atención, que esta juez ya se ha tomado en serio. Si Íñigo Rejón quiere colaborar con la justicia para aclarar si pateó o no a un hombre en Madrid el 2 de mayo, ahora lo va a tener más fácil que nunca. Según ha conocido OK Diario, líder de más países, ya está siendo investigado por un juzgado de Madrid como presunto autor de una infracción penal compatible con el delito de lesiones. El juzgado de instrucción número 16 de Madrid ha decidido abrir dirigencias tras investigar todos los indicios revelados por este periódico sobre la presunta agresión de Rejón a un hombre de 67 años enfermo de cáncer, además ha elevado un oficio al Congreso de los Diputados para confirmar que es diputado y está por tanto aforado. Y atención, que hay cámaras y hay tres testigos. Dice la noticia lo siguiente, dice, para empezar, ni uno ni dos, sino hasta tres testigos de la trifulca han conseguido identificar a Rejón y además dos de ellos identificaron sin ningún tipo de género de dudas al diputado nacional. Pero es que, de estos últimos, uno no tiene ningún tipo de relación con el denunciante y el otro es un vecino del barrio que se lo cruzó mientras estaba paseando a su perro. Atención, amigos, porque se les resume lo que pasó. Un señor de 67 años le pide hacerse un selfie al señor de Rejón. El señor de Rejón le dice que no es momento, que no es un momento de trabajo, que no se quiere hacer el selfie. Le dice, bueno, su compañero monedero sí se lo hizo. Bueno, el caso que no quiere hacerse el selfie y, según los testigos, Rejón le mete una patada a este señor. Este señor tiene 67 años y había sido operado de un cáncer de colo y, por lo tanto, tenía una etnia en la tripa. Pues ahí le dio una patada y, al parecer, le ha producido daños secundarios bastante graves. Esto, amigos, tendría que ser suficiente para que este hombre dimitiera ya. Pero es que parece que a la izquierda y a la otra izquierda no le afecta nada. O sea, está siendo acusado, investigado, por agredir a una persona. Pero esto es típico de la otra izquierda. Tenemos a Isaac Serra, agresora, al secretario general de Podemos, también imputado y ya procesado por agredir a un policía. Tenemos al señor de Podemos, que ha agredido a una embarazada. ETC, ETC, ETC. Y luego tenemos a todas las turbas de Podemos que quisieron agredir a los miembros de Vox en Vallecas. La verdad que no nos tendría que extrañar, pero es que gente así no puede representar la soberanía nacional. Y no puede representar a nadie, porque para representar a alguien, amigos, primero hay que saber respetar a la gente. Y esta gente ni nos respeta ni quiere respetarnos. Vamos a seguir, porque atención que Sánchez quiere cambiar el gobierno la segunda quincena de julio tras precipitar los indultos. Sánchez remodelará el gobierno en la segunda quincena de julio tras acelerar la concesión de los indultos a los líderes del proceso encarcelados. Y reunirse con el presidente de la Generalitat, Pedro Aragonés. Según ha sabido Vox Populi, Moncloa lleva al menos tres semanas entrevistando a posibles candidatos a ocupar segundos niveles en la administración. Desde secretarias de Estado a direcciones generales. Y en todas esas reuniones se ha trasladado que la crisis del gobierno se producirá en la segunda mitad de julio. La portavoz del Ejecutivo, Chiqui Montero, ha dicho el pasado martes, dijo el pasado martes, que la coalición PSOE y Unidas Podemos espera aprobar los indultos la próxima semana. Montero no ha querido precisar una fecha, pero ha asegurado que la medida irá al Consejo de Ministros antes de la reunión entre Sánchez y Aragonés. El presidente quiere marcharse de vacaciones en agosto con todos los deberes hechos. El peaje para agotar los dos años que restan de legislatura son, por este orden, indultos, entrevista con Aragonés y reactivación de la mesa de diálogo con la Generalitat. Sánchez entregará a los indultos al independentismo catalán a pesar del informe en contra del Tribunal Supremo y la oposición de buena parte de la sociedad según recogen todas las encuestas. Y entre los miembros que dicen que va a cambiar en el gobierno, pues Sánchez quiere adelgazar las 22 carteras del Ejecutivo y ha provocado que ministros como el de Ciencia, Pedro Duque, que está siempre en la luna, o los ministros morados de consumo, el señor Garzón, que es un inútil consumado, y el de Universidades, Manuel Castel, que no digamos, pues se le coloque fuera del gobierno. Bueno, pero es que vamos, es que tendría que echar, yo creo que el 99% de los ministros del gobierno, no se copiarán ustedes, pero dígame, dígame un ministro de este gobierno que se haya mostrado, que haya mostrado un nivel medio normal, yo creo que ninguno, bueno, tal vez la ministra de Defensa, en la que ha estado un poco a nivel de las circunstancias, porque el resto, amigos, no es que estén por el cero, es que están en la cloaca más profunda de la política española. Y vamos a seguir, amigos, porque vamos a lo gordo, y vamos a hablar de lo que hemos adelantado ya en editorial. Habló y dijo lo siguiente la señora Ayuso, escúchenla lo que dijo el pasado domingo, si Pedro Sánchez va a ser cómplice de estos indultos a su majestad de rey, escúchenla. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, queremos reivindicar la unidad de España, la soberanía del pueblo, la constitución, y también el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? Pues ahí tenemos la pregunta. ¿Qué va a hacer a partir de ahora su majestad el rey? ¿Va a firmar esos indultos? ¿No va a firmar esos indultos? ¿Se va a oponer? ¿La constitución le respalda? ¿Las leyes le respaldan? Amigos, son muchas preguntas y es verdad que estas preguntas en otros medios no se las van a responder por una sencilla razón, porque el régimen hay que mantenerlo y no hay que tocar al rey. Pero el rey, amigos, al igual que hizo, por ejemplo, el 3 de octubre, salió y dio un mensaje político y puso las cosas sobre la mesa y paró el golpe con su discurso. Su majestad, su padre, le dijo a señor Suárez que él no iba a firmar la legalización del Partido Comunista si previamente el Partido Comunista no prometía que iba a jurar la constitución y que iba a respetar la bandera Rojigualda. O sea, su majestad el rey está ahí, esto es por algo, claro que tiene que moderar, pero no puede firmar indultos que van en contra de la ley. Esa es mi opinión. Pero vamos a conectar con el señor, con nuestro abogado de cabecera, don José Luis Escobar, para saber su opinión. Don José Luis Escobar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta yo creo que la ha dejado Ayuso el pasado domingo diciendo que si Sánchez va a ser cómplice a su majestad el rey de los indultos. Bueno, a la señora Ayuso le han caído palos por todos los lados, pero es que no ha dicho ninguna tontería, porque al final, según las prerrogativas que le da la constitución a su majestad, en el artículo 62, me parece, punto y directamente le habla que tiene la prerrogativa de dar indultos y que no puede dar indultos colectivos. En su opinión, su majestad el rey tiene capacidad de movimiento o tiene que ser como un jarrón o como un fedatario que simplemente firme y punto. Bueno, aquí vamos a distinguir dos cosas. Si esto, los indultos se dan por real decreto. No es una ley de las Cortes Generales. Si fuera una ley de las Cortes Generales, el rey estaría obligado a firmarlo. Sí o sí, no puede hacer nada. Es el artículo 91 de la Constitución. Dice que el rey sancionará en 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Pero los indultos no salen de las Cortes Generales, salen del Gobierno. En España, como no tenemos conciencia de la separación de poderes, porque realmente no existe, confundimos un real decreto con una ley de salida de las Cortes Generales. Un real decreto no es una ley. Está por debajo de la ley y es un acto que sale del Gobierno. Bueno, ningún sitio de la Constitución dice que el rey está obligado a sancionar los decretos. O sea, esto es muy importante. En ningún sitio dice que el rey tiene que sancionar los decretos, sino las leyes. Las leyes de las Cortes Generales. Lo que pasa es que en España no distinguimos de la separación de poderes, pero lo que la Constitución dice es que las leyes salidas del legislativo, es decir, de las Cortes Generales, el rey las tiene que sancionar en 15 días. Sancionar y promulgar. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de un real decreto, automáticamente aplicamos como si fuera una ley. Bueno, pues en ningún sitio de la Constitución habla de que tiene que sancionar, está obligado a sancionar los reales decretos. Sí, las leyes. Bien. El artículo 62F dice que el ejercicio de gracia, es decir, el indulto, lo tendrá que ejercer el rey de acuerdo a la ley. Esto es muy importante. Es de acuerdo a la ley. ¿Pero qué dice la ley? Pues la ley dice, el artículo 11 de la ley del indulto, que es de 1870, dice que el indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no puede aprobar un indulto porque sí discrecionalmente. Está prohibido los actos discrecionales. Tiene que estar fundado. La discusión por la cual se apruebe el indulto tiene que estar fundamentado. Bien. ¿En qué se tiene que fundamentar esto? Pues en razones de justicia, equidad y utilidad social. ¿Cómo se traduce esto después de la aprobación de la Constitución? Pues el Tribunal Supremo dice, bueno, cuando el código penal te obliga a imponer una pena que se considera dura, se atempera mediante el indulto, parcial o total. Eso es en razones de equidad. Y en razones de utilidad pública, el Tribunal Supremo entiende que cuando existe una reinserción, es decir, cuando el condenado se prevé que no va a volver a delinquir, pues existe una razón de utilidad pública para el indulto. ¿Pero qué ha ocurrido en este caso? El Tribunal Supremo ha analizado conmenorizadamente, con un informe exhaustivo de fecha 26 de mayo, de 21, en el que analiza si existen razones de utilidad pública. Y se basa en los siguientes hechos. En primer lugar, cuando los condenados les dieron la oportunidad del derecho a la última palabra, que la última palabra es el reo cuando está siendo juzgado, tiene derecho a hablar el último. Bueno, en el ejercicio de derecho a la última palabra, los condenados transmitieron al Tribunal la voluntad de reincidir, de decir que estaban muy conformes con lo que habían hecho y tenían la voluntad de reincidir, de iniciar el proceso, de iniciar un proceso de independencia otra vez, en cuanto tuvieran la menor oportunidad. Esto se lo dejaron muy claro al Tribunal Supremo. Bien, cuando se está tramitando el indulto, el Tribunal Supremo les da cinco días de plazo a todos los condenados, con el fin de que expongan sus razones de equidad, justicia, utilidad pública para conceder el indulto. Hay dos tipos de condenados. Por un lado, por ejemplo, Jordi Couchard respondió en estos cinco días al Tribunal Supremo diciendo que él logró, según su conciencia, que va a volver a repetirlo en cuanto tenga ocasión de hacerlo y que en ese mismo escrito hace un llamamiento a la movilización. Bueno, es decir, aquí el Tribunal Supremo dice bueno, no existen razones ni de equidad, ni de justicia, ni de utilidad pública, puesto que este hombre lo que pretende es continuar. ¿Qué hizo el resto de los condenados? No contestó al Tribunal Supremo. No les dio ninguna, ni una sola razón de equidad, justicia o utilidad pública. De tal manera que el Tribunal Supremo, lo único que sabe de ellos es lo que dijeron en el momento cuando le ejercieron el derecho a la última palabra, que van a volver a reincidir. Concluye el Tribunal Supremo, en estas condiciones, no existen las razones legales para el indulto y, por tanto, no se les puede dar. Y argumentaron que, bueno, que existen unas razones de proporcionalidad porque en los países europeos no se condenaba este tipo de delitos. Y el Tribunal Supremo responde, atención, que en Alemania, en el artículo 81, los delitos de alta traición se castigan con prisión perpetua y mínimo de diez años. El derecho a la traición es cambiar el orden constitucional o socavar la existencia de la República Federal en Alemania. Es decir, lo que ellos hicieron. En Francia, se condena con cadena perpetua ataques a intereses fundamentales de la nación y su integridad territorial. Artículos 410, 412 del Código Penal francés. En Italia, el artículo 241 del Código Penal establece un mínimo de doce años los ataques contra la independencia o integridad o la unidad del Estado. En Bélgica, solamente por intentar un atentado con el objeto de destruir la forma de gobierno, son 20 o 30, de 20 a 30 años de cárcel. En Portugal, el artículo 308 del Código Penal, el delito de traición, establece una pena de 10 a 20 años por intentar separar a la patria de parte del territorio portugués. Con estos mimbres, el Tribunal Supremo dice, bueno, las condenas que hemos puesto a los condenados del procés no son desproporcionadas puesto que en nuestro entorno las condenas pueden llegar a una prisión perpetua. Con lo cual, no existe ningún tipo de razón para conceder el indulto. El rey, ¿en qué? Entonces, la pregunta, don José Luis, sería la siguiente, muy sencilla. ¿Podría Felipe VI negarse a firmar los indultos? ¿Sí o no? En mi opinión, legalmente. En mi opinión, sí, por una razón. Primero, no está obligado por un artículo 91 puesto que esto no es una ley de las Cortes Generales sino un decreto del Gobierno. Y en segundo lugar, hay dos artículos que le respaldan de la Constitución. El primero es el artículo 61 que el rey, Félix Pérez en este caso, está obligado a, bueno, juró defender y hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En este caso, no puede decir que está defendiendo o cumpliendo la Constitución o las leyes cuando está firmando unos indultos de unos individuos que manifiestan salir a la calle para intentar otra vez destruir la unidad de España. Y en segundo lugar, el rey es el símbolo de la unidad y la permanencia de la nación española. No puede firmar un indulto cuyo fin de los indultados es precisamente destruir la unidad y la permanencia de la nación española. Por otro lado, el artículo 62 F establece que tiene que ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Si en este caso, el propio Tribunal Supremo establece que esos indultos no van de acuerdo a la ley sino que van en contra de ella, el rey se puede negar perfectamente con este argumento. Luego hay un argumento más. El rey no tiene potestas, no tiene poder, pero tiene autoristas. Lo único que tiene el rey es autoristas. Si pierden autoristas, la monarquía deja de tener sentido. El rey puede ganar autoristas o puede ejercer sus autoristas con estas razones que he definido. Si lograr uniar a todos aquellos que están conformes, que es la mayoría del pueblo español, con la unidad de la nación española, con no atentar contra el Estado español y con no atentar contra la Constitución. Si se eligen en cabeza de esta idea, el rey adquiere autoristas. Pero ojo, también al contrario. Si el rey firma que los que van a provocar la separación de España los indulta, pudiendo no hacerlo, el rey lo que va a perder es autoristas y eso es muy peligroso porque una monarquía sin autoristas dura muy poco. Es un muerto viviente, es un muerto mal enterrado. O sea que va a resumir su majestad el rey podría negarse porque no firma estos indultos porque la ley le respaldaría no solo la Constitución sino las propias leyes ordinarias y además sería muy importante que no firmara por una sencilla razón porque estaban firmando unos indultos de unos señores que, como usted ha dicho, quieren destruir la nación. Por lo tanto, los golpistas matarían dos pájaros de un tiro, continuarían con el golpe de Estado y encima dejarían prácticamente tocado de muerte a su majestad el rey. Con un detalle más, el rey si no firma tendría todo el apoyo del Tribunal Supremo conforme a su propio informe. Y quiero terminar, ¿y por qué todos los medios de comunicación están diciendo, pero muy rápido porque no vamos a la policía, están diciendo que el rey no puede negarse a firmar los indultos? ¿Por qué le están protegiendo de una forma estúpida? Porque al final, lo que hemos dicho, si el rey firma sus indultos está prácticamente firmando su sentencia de muerte. Como rey, no solamente la sentencia de muerte del rey Felipe VI, sino la sentencia de muerte de la institución monárquica que es mucho más grave, puesto que la dejaría sin autoridad. En mi opinión, lo que están haciendo es malinterpretando el artículo 91 de la Constitución porque no tienen conciencia de lo que es la reparación de poderes. El artículo 91 establece la obligación del rey de sancionar toda ley que salga de las Cortes Generales, pero no dice nada del gobierno. Pero aquí confundimos las leyes de las Cortes Generales con los decretos y los reales decretos, porque nos tienen acostumbrados los últimos gobiernos a gobernar mediante decretos y los reales decretos en vez de mediante leyes. Don José Luis Escobar, la verdad que ha quedado clarísimo su explicación. Yo creo que acaba de dar usted una clase maestra para que todo el mundo se entere de la verdadera situación de los indultos. Yo creo que es blanco y en botella. Ahora, quien no quiera verlo, que, bueno, ya se sabe como es la gente, que ve las cosas como le da la gana. Don José Luis Escobar, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Igualmente, muchas gracias. Pues, amigos, lo vamos a repetir. Su Majestad de Rey sí se puede negar a firmar estos indultos, según nuestro experto jurídico, porque este indulto es un real decreto y no estaría obligado a sancionar las leyes, solo está obligado a sancionar las leyes que vienen del Congreso de Diputados, no los reales decretos que vienen directamente del Ejecutivo. Y a la parte, pues, podría negarse también por todo lo que acaba de decir don José Luis Escobar. Nos vamos a ir a publicidad, pero, quiero Jaime que le dé este mensaje, porque, amigos, sabían que estamos haciendo una campaña para salvar prácticamente 7.000 vidas, lo importante que es tener un desfibrilador en su casa. ¿Sabían ustedes que más de 30.000 muertes se producen en España por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 15 minutos produciéndose tres de cada cuatro infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege Tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido y además salva tu vida amigos. En este sentido ustedes amigos por un poco precio por muy poco precio a ver si nos ponen el número pueden salvar su vida. Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en tres subes dobles Protege Tu Vida EU y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Nos vamos a publicidad pero no se vayan porque ya está esperando Don Carlos Cuesta que nos va a hablar amigos de bueno como los golpistas y los marxistas quieren quitar todos los delitos de injurias a ley la vejación a las víctimas de terrorismo etc. y sobre todo del señor Garamendi de ese apoyo a los indultos. También va a estar Don Rogueto Centeno que está que rabia y quiere poner en su sitio al señor Pedro Sánchez después del ridículo ante Biden y con nosotros también estará Don Fernando Martínez Dalmao. No se vayan en un momento volvemos. ¡Gracias!